Aleluya, pastor, escuche esto. Aleluya, cuando no hay intimidad, no hay recompensa. Ay, papá, hay alguien aquí, por favor. Oh, gloria a Dios. Alguien que levante su mano conmigo, por favor. Alguien que entienda esto, por favor. Alabado sea Dios. Cuando no hay intimidad, no hay recompensa. No hay sama. Gloria, pregúntale a alguien, ¿dónde lo dejaste? Pregúntale a alguien, ¿dónde lo dejaste? A su nombre. La palabra dice que el Espíritu Santo se sujeta al profeta. A su nombre. Y que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. A su nombre. Pero estamos predicando demasiado. Y no estamos viendo a nadie siendo convencido. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Ahora yo vengo a pregúntale a la sala. Aleluya, si el Espíritu Santo se sujeta al profeta. Y el Espíritu Santo es quien convence de pecado. ¿Dónde lo estamos dejando? Ay, 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 ay. Alguien que abra la boca, por favor. Anda, Dios mío, Padre. Ay, Espíritu Santo, ¿dónde lo estamos dejando? Porque muchas veces somos mucha espuma. Y cero chocolate a su nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya, pregúntale a alguien y dile. ¿Eres espuma o eres chocolate? Ay, papá. Oh, gloria a Dios. Anda, Dios mío, Padre. Dile, dile, dile. Procura ser completo, mi almador a Dios. Anda, Dios mío, Padre. Hay gente que está en la mitad. El poder de Dios te vino a llenar en este día. Anda, Dios mío, Padre. El Espíritu Santo de Dios. Alguien que levante su mano y grite, gloria. Pablo era un hombre que conocía a Dios. Y conocía su poder. Él mismo tenía conocimiento y daba por testimonio lo que Jesucristo había hecho con él, a su nombre. Ay. Oh, gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Por eso él sabía que cuando él se movía, él no se movía solo. Había un poder que lo acompañaba, mi almador a Dios. Anda, Dios mío, Padre. Por eso donde él iba a entrar y el Espíritu Santo se lo impedía. Él no entraba a su nombre, gloria. Pero hay gente que se va por encima de Dios. Por encima del Espíritu Santo. Ay. Anda, Dios mío, Padre. No le pase por encima el poder de Dios. Dios. Es necesario ser obediente. Y dice la Biblia que cuando llegaron a Pafos, se encontraron con un mago, falso profeta, llamado Bar Jesús, a su nombre. Alabado sea Dios. Que traducido era Elimas, el mago. A su nombre, gloria. Cuando él escuchó hablar de estos dos hombres que portaban el poder de Dios. Ay, Espíritu Santo. Porque cuando el diablo entienda que tú portan el poder de Dios, él va a provocar y a intentar detenerte. Ay, papá. Oh, gloria a Dios. Ay, Espíritu Santo de Dios. Pero él que portan el poder de Dios, no al diablo que lo detenga, papá. Ay, Espíritu Santo. Oh, Dios mío, Padre. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que cuando llegaron al territorio, Elimas, el mago, le resistía a su nombre. Oh, gloria a Dios. Aquellos hombres enviados de parte de Dios, le daban por hablar al procónsul Sergio Paulo, que moraba en aquel territorio. Pero Elimas, el mago, le resistía a su nombre. Ay, papá. Oh, gloria a Dios. Anda, Dios mío, Padre. Pero algo llama mi atención. Y es que Santiago expresa una palabra. ¿Y sabe qué dice? Que someteo, pues, a Dios. Vamos a resistir al diablo. Y él huirá de vosotros. Alabado sea Dios. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que cuando el diablo se levante para resistirte, solamente sometete a Dios. Y el diablo irá. Ay, 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 ay. Ay, Espíritu Santo de Dios. Alguien que adore a Dios, por favor, sometete a Dios. A su nombre. Y le alguien, sometete a Dios. Sométete a Dios. Y ellos, por predicarle a Sergio Paulo, al procónsul, y Elimas, el mago, le resistía a su nombre. Oh, gloria a Dios. Pero algo llama mi atención. Que dice la Biblia. Que Pablo, lleno de poder, de autoridad. Aleluya. Fijando en él los ojos. ¿Sabe qué le dijo? Pero ven acá, hijo del diablo. Alabado sea Dios. ¿Hasta cuándo vas a trastornar los caminos rectos del Señor? Hoy mismo quedará ciego. Por ser piedra de tropiezo. A la voluntad de Dios. Alguien que adore la gloria de Dios en este día. Amado. Alguien tiene que entender. Que cuando alguien se levanta haciendo piedra de tropiezo. Le mejor le fuere que se atase una piedra de molino. Y se atase. Ay, Dios mío. Y se lance al mar. Mi alma adora a Dios. Alguien aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Alabado sea Dios. Alguien aquel que le sirva de piedra de tropiezo. Al hombre de Dios. Oh, gloria a Dios. Santo. Ay. Porque hay gente que son piedra. Su nombre. Para que tú tropieces y no avances. A su nombre, gloria. Oh, gloria a Dios. Pero dígale a alguien. Aunque el diablo se haya levantado para resistirme a mí. Hoy yo vine a resistirlo a él. Ay, papá. Oh, gloria a Dios. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Grite conmigo. Hoy yo vine a resistirlo a él. Ay, papito lindo. Mi alma adora a Dios. Grite conmigo el poder de Dios. Anda, Dios mío. Dice la palabra de Dios. Que cuando Pablo desaltó la palabra. Cayeron tinieblas y oscuridades sobre aquel hombre. Y buscaba a quien le condujese de la mano. Mi alma adora a Dios. Dile a alguien, por favor. No le ponga tropiezo a la voluntad de Dios. No le ponga tropiezo a la voluntad de Dios. No le ponga tropiezo al poder de Dios. Ay, Dios mío, Padre. Alguien que levante su mano y adore a Dios. ¿Cuánta gente siendo de piedra de tropiezo? Aún dentro de la casa. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Dile a alguien, si no quiere consecuencia. No me hagas caer. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Si no quiere azote de parte de Dios. No me hagas caer, mi alma adora. No me hagas tropezar, mi alma adora, Dios. Pero, repita conmigo el poder de Dios. Anda, Dios mío, Padre. Amado, cuando hablamos bajo el poder. Aleluya. De la unción y el poder de Dios. La Biblia enseña que en un momento determinado. Se levantó un hombre. Alabado es el Señor llamado Apolos. Predicando a un Cristo reclucitado. Escuche esto. La palabra dice que este hombre. Era elocuente en la palabra, mi alma adora. Este hombre tenía conocimiento. Este hombre tenía palabra. Y dice la Biblia que cuando él hablaba. La gente venía a los pies del Señor. Aleluya. Y se arrepentía, mi alma adora, Dios. Pero en un momento determinado. La palabra enseña que Pablo se encuentra con este hombre. Y cuando se encuentra con este hombre. Algo pasó. Diga conmigo, algo pasó. Y fue que Pablo lo veía predicando. Y que la gente se convertía. Pero no veía señales. No veía prodigios. No veía milagros. Alabado sea Dios. Anda, Dios mío. Y cuando Pablo lo ve, Pablo lo olfatea. Y le pregunta. Tú recibiste el... Ay, Dios mío. Pregúntale a alguien. Recibiste al Espíritu Santo de Dios. Hazlo mío, Padre. Alguien que adore a Dios, por favor. Pregúntale a alguien. Recibiste el... Wow. Es que es el hombre de Dios que conoce la unción y conoce el poder. Cuando no lo ve manifestado. Se siente raro. Y se siente incómodo. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Así se sentía Pablo. ¿Por qué? Porque estaba viendo como la palabra era disertada. Pero no estaba viendo el poder de Dios. A su nombre. ¡Ay! ¡Ah, que gloria a Dios, por favor! Oh, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios. Que poniendo su mano encima de él. Cayó el Espíritu Santo. Sobre aquel hombre. Y sobre aquellos que lo acompañaban. Y dice la Biblia que profetizaba. Y hablaba en lengua. ¡Ay, papá! Alguien que adore la gloria de Dios en este día, por favor. ¡Ay, Dios mío! Alguien tiene que entender. Que necesitamos el poder de Dios en la casa. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Grita conmigo el poder de Dios. Y quiere gritar conmigo el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. El poder de Dios levanta. El poder de Dios restaura. El poder de Dios resucita. Dios mío. El poder de Dios. Hace posible lo imposible. Dios mío, Padre. Alguien tiene que anhelar ese poder. El poder de Dios. Dios mío. Oh, gloria al Señor. Y dice la Biblia que quedó ciego. Pregúntame por qué. Por el poder de Dios. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé. ¿Cómo va a quedar el diablo? Mi almadora, Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Pero cuando tú lo reprendas. Bajo la unción y el poder de Dios. El diablo tendrá que huir. Aleluya. Irse de tu casa. Mi almadora, Dios. Ay, Espíritu Santo. Mi almadora, el Rey. Wow. Era raro. Que donde Jesús. No llegara. Algo no aconteciera. A su nombre. Oh, gloria a Dios. El hombre estaba lleno del poder de Dios. A su nombre. Oh, gloria al Rey. Aleluya. Que es lo que te estoy diciendo. Que cuando llega un hombre y una mujer de Dios. A un territorio. A su nombre, gloria. Tienen que acontecer cosas sobrenaturales. Alguien tiene que decir. Dios me habló. Oh, Dios lo hizo. A su nombre. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Porque cuando desciende el poder de Dios. Las cosas no pueden seguir igual. Alabado sea Dios. Aleluya. El drogadicto tiene que soltar la droga. Alabado sea Dios. El alcohólico tiene que soltar el alcohol. El brujo tiene que soltar la brujería. Alabado sea Dios. Anda Dios mío. Padre. Alguien que adore la gloria de Dios en este día. Ah, sama. Hay gente que se están preguntando. ¿Por qué no estoy viendo el poder de Dios? Porque no lo están buscando. A su nombre. Porque todo el que busca haya. Y al que toca se le abrirá. A su nombre. Oh, gloria a Dios. El problema es que queremos. Pero no queremos buscarlo. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Queremos el poder. Queremos la unción. Pero no la queremos buscar. A su nombre. Oh, gloria. Así sea bueno. Pero dile a alguien. Así sea bueno. Mi alma dura a Dios. Ay, Espíritu Santo. Dile a alguien. Por favor. Mira a los seres. Dile así sea bueno. Mi alma dura a Dios. Aleluya. Tener el poder. Pero no hacer el sacrificio. Ay, papá. Ay, Espíritu Santo de Dios. Dile a alguien. Así sea bueno. Mi alma dura a Dios. Acá hay que pagar un precio. ¿Tú quieres que Dios te visite? Búscalo. ¿Tú quieres que Dios te visite? Adóralo a su nombre. Oh, gloria a Dios. Ay, Espíritu Santo de Dios. Dios mío, Padre. Tú eres bueno. Dios eterno. Amado, algo que llama mi atención. La Biblia habla de un muchacho llamado. Gloria al Señor. Llamado Eutico. Diga conmigo. Eutico. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Grite conmigo una vez más. El poder de Dios. A su nombre. Gloria. Alabado sea Dios. Le voy a hablar a gente. Mi alma dura al Señor. Que el enemigo intentó matarlo en muchas ocasiones. Pero todavía están de pie. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Anda, Dios mío, Padre. Estoy hablando con gente que el enemigo intentó quitarlo de medio. En muchas veces. Pero no pudo. Mi alma dura a Dios. Anda, Dios eterno. Y dice la Biblia que cuando Pablo descendió a Troas. A su nombre. Diga conmigo Troas. A su nombre. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que empezó a predicar la palabra. Y dice que disertando el mensaje. Lo alargó. Porque había de salir al día siguiente. Mi alma dura a Dios. Dice la Biblia que subiendo al aposento alto. Alabado sea Dios. Disertaba la palabra. Y partía en el pan. Mi alma dura a Dios. Algo llamaba mi atención cuando yo leía esto. Y es que el hombre de Dios. Aleluya. En donde quiera. Alabado sea Dios. Tiene un lugar de intimidad. Ay papá. No solamente. En Jerusalén que había un aposento alto. La palabra dice que también en Troas. Alabado sea Dios. Había un aposento alto. Donde se adoraba a Dios. Alguien tiene que entender. Alabado sea Dios. Que no solamente en la iglesia. Adóralo en tu casa. Adóralo en el trabajo. Adóralo donde tú quieras. Alabado sea Dios. Y me da el poder de Dios. Oh gloria a Dios. Wow. Dile a alguien. Necesitas. Ay. Un lugar donde tiendas que adorarlo. A su nombre. Dile a alguien. Haz ese lugar. A su nombre. Invéntalo. Pero adóralo. A su nombre. Oh gloria a Dios. Alguien está aquí por favor. Porque hay gente que se limita. Mi alma adora a Dios. A donde adorar a Dios. Mi alma adora. Ellos eligen el lugar. Mi alma adora el Señor. Adóralo donde tú quieras. Mi alma adora. Aleluya. Que el diablo no va a elegir un lugar para tumbarte. Mi alma adora. Alabado sea Dios. Adora a Dios donde tú quieras. Que el diablo no va a elegir un lugar. Para quitarte del medio. Ni para tumbarte. Alabado sea Dios. Donde él. Donde él. Donde él. Donde él. Aleluya. Encuentra una brecha. Ahí se va a meter. Alabado sea Dios. Así tiene que ser el evangélico. Que donde haya una brecha para adorar a Dios. Adóralo. Porque hay gente buscando lugares específicos. Pregúntele a alguien. El diablo anda buscando algún lugar específico. Descuídate para que vea el empujón a su nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dígale a alguien. Descuídate para que vea el azote. Mi alma adora a Dios. Oh, gloria al Señor. Y dice la Biblia que cuando estaban en el aposento alto. Partiendo el pan y predicando la palabra. Había un muchacho llamado Eutico en el aposento alto. Sentado en la ventana. Alabado sea Dios. Y por causa de Pablo disertar largamente. La palabra de Dios. Dice la Biblia que había muchas lámparas encendidas. Aleluya. Pero eso no permitió. No evitó. Aleluya. Que el sueño venciera a Eutico. Mi alma adora a Dios. Es verdad que allí habían luces. Es verdad que allí habían lámparas. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero el muchacho se durmió. Mi alma adora a Dios. Anda Dios mío. Dile a alguien. El diablo va a hacer todo lo posible para que tú te duermas y te descuides. Alabado sea Dios. Y te caiga. Alabado sea Dios. Anda Dios mío. Padre. Pero dile a alguien. No se lo vamos a permitir. Mi alma adora a Dios. Ay Espíritu Santo de Dios. Dile a alguien por favor. No se lo vamos a permitir. Oh gloria a Dios. Y dice la Biblia que por causa de disertar largamente la palabra. El muchacho se durmió. Y cayó por la ventana. Y fue levantado. Diga conmigo. Muerto. A su nombre. Repítalo por favor. Diga conmigo. Muerto. Oh gloria a Dios. Ay Espíritu Santo. Imagínese usted del aposento alto. El muchacho cayó con el pecuezo partido. Mi alma adora a Dios. La palabra dice que fue levantado. Muerto. Diga conmigo. Muerto. Mi alma adora a Dios. Anda Dios de gloria. Pero dice la Biblia que Pablo descendiendo del aposento alto. Se le echó encima al muchacho. Alabado sea Dios. Y aún lo que estaban ahí decían. Está muerto. Pero Pablo dijo. No. Está vivo. Mi alma adora a Dios. Anda Dios de gloria. ¿Por qué? Porque el que porta el poder de Dios. Llama a las cosas que no son como si fueran. Alabado sea Dios. Necesitamos gente que entienda que aunque hay muerte. Tenemos que declarar vida. Alabado sea Dios. Alguien que adore a Dios por favor en este día. Anda Dios mío. Padre. Espíritu Santo. El diablo pensaba que te tenía vencido. Mi alma adora a Dios. Anda Dios mío. Alguien que le diga estoy vivo todavía. Alabado sea Dios. Anda Dios mío. Padre. Espíritu Santo de Dios. El diablo pensaba que te iba a derrotar. Y le todavía hay que... Ay. Ahora es que se va a pelear. Ay Dios mío. Padre. Alguien que adore a Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Ay. Yo me imagino que allá estaba todo el mundo varón. Diciendo se murió. Se parqueó el cuello. Mi alma adora a Dios. A su nombre. Pero cuando llegó el hombre de Dios. Dijo no. Está vivo. A su nombre. El muchacho con el pecuazo partió muerto. La palabra dice que fue levantado muerto. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay gente. Alabado sea el Señor. Que van a crear su propio diagnóstico. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Pero yo le traigo noticia a esta casa. Aleluya. Aquí no aceptamos el diagnóstico humano. Aquí hay. Alabado sea Dios. Aquí aceptamos el diagnóstico de Dios. Lo que Dios diga eso se hará. Alguien que adore la gloria de Dios. Por favor. Alguien que adore a Dios. Amacay. Espíritu Santo de Dios. Alguien que grite gloria conmigo. Por favor. Wow. Alguien que levanta su mano y grite gloria. Amacay. 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 Wow. Santo tú eres Dios. Amado. Esta es la tipología del que cae. Que muchas veces se levantan personas diciéndole tú no te levantas. Su nombre. Tú te moriste. No hay esperanza. A su nombre. No hay una solución. No hay una salida. Gloria a Dios. Yo vengo a decirte que el hombre de Dios. No mira lo negativo. Mira lo positivo. Por encima de lo negativo. A su nombre. Oh gloria a Dios. Alguien tiene que adorarlo por favor. Oh gloria al Señor. Y hay gente que se está conformando con lo que está viendo. Mi alma adora Dios. Aleluya. Yo vengo a decirte. Confórmate con lo que nunca ha visto. Porque Dios lo puede hacer. Alabado sea Dios. Alguien que adore a Dios por favor. En este día. Wow. Lo siento a Dios aquí. Pablo hablando. Alabado sea el Señor. Dice. Él no está muerto. Está vivo. El muchacho muerto. Pero él dijo. Está vivo. Mi alma adora Dios. La palabra dice que siguió predicando la palabra. Y cuando terminó. Regresaron con el muchacho. A su casa. Vivito y coleando. Ay papá. Alabado sea Dios. Alguien que adore a Dios por favor. Anda Dios mío. Yo no sé cuántas veces el diablo. Se ha querido burlar de ti. Alabado sea Dios. Pero vengo a decirle. Que este día que se equivocó contigo. Alabado sea Dios. Anda Dios mío. Alguien que entienda por favor. Que el diablo se equivocó contigo. A su nombre. Escuche esto ahora. El mismo Pablo hablando dice. Porque esta leve. Tribulación momentánea. Lo que produce en nosotros. Es un cada vez excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven. Sino las que no se ven. Porque las que se ven perecen. Pero lo que no se ve permanece. A su nombre. O gloria a Dios. Pablo lo que está diciendo es. Aleluya. Esta leve tribulación momentánea. Va a provocar en nosotros. Un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Pero cuando. Cuando nosotros mismos. Aprendamos a mirar. Lo que nunca hemos visto. A su nombre gloria. Alabado sea Dios. Aleluya. Porque nadie. Puede provocar. Que una leve tribulación momentánea. Provoque en él o en ella. Un cada vez excelente peso de gloria. Cuando usted. Todavía no ha aprendido a ver con los ojos de Dios. A su nombre gloria. Pablo lo que está diciendo es. Necesitamos aprender a ver con los ojos de Dios. Alabado sea Dios. Para que esta leve tribulación momentánea. Provoque en nosotros un cada vez. Y más excelente y eterno peso. De gloria. Wow. Alabado sea Dios. Alguien que adore la gloria de Dios en este día. Ponte de pie por favor. Ay Espíritu Santo. Mi alma dora a Dios. Ay Espíritu Santo de Dios. Mi alma dora a tu nombre. Dios de gloria. Espíritu Santo. Mi alma dora a Jesús. Oh gloria a Dios. Ay papito lindo. Mi alma dora a tu nombre. Mi alma dora al Cordero Santo. Mi alma dora a Jehová. De los ejércitos. Ay papito lindo. Mi alma dora a Dios. Oh gloria a tu nombre. Dios de gloria. Ay papito lindo. Mi alma dora a Dios. Ay Dios mío Padre. Ay, Espíritu Santo, alguien que levante su mano y se la bata al Señor. Aleluya, yo no sé cómo me van a tocar una alabanza ahí, pero alguien que cante, por favor. Alabado sea Dios. Alguien que adore a Dios. Anda, Dios mío, Padre, Dios de gloria. Ay, Espíritu Santo, mi alma adora tu nombre. Anda, Dios eterno, Dios de gloria. Ay, Espíritu Santo, mi alma adora tu nombre. Pais, áraba, usta, leva, senda, cae, usta, yenso. Ay, papá, mi alma adora tu nombre en este día, Dios amado. Ay, sí, papito lindo. Pais, áraba, usta, leva, senda, cae. Ay, papá, mi alma adora tu nombre, Dios de gloria. Ay, Espíritu Santo, mi alma adora a Dios. Alguien que adore a Dios, por favor, en este día. Anda, Dios mío, Padre, Dios de gloria. Alguien que grite gloria. Ay, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre. Alguien que adore a Dios, por favor. Gloria al Señor. Alguien que toque ángeles del cielo, vengan a cantar. El mador a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Diga conmigo, ángeles del cielo, vengan a cantar. Gloria. Se escuchan sus voces en este lugar, aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Alguien que lo grite conmigo. Alguien que diga, Señor, necesito que me inunde. En el cielo, inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Gloria a Dios. Levanta tu mano, iglesia. Trae a ti el cielo. Dile, Señor, inúndame de tu gloria. Trae a ti el cielo. Ante tu gloria. Gloria. Ya no hay enfermedad. Oh, gloria a Dios. Ante tu gloria. Demonios caen. Huye la muerte. Ya no hay enfermedad. Alguien que lo grite, por favor. Que hoy se va el diablo, mi alma adora a Dios. Lo que el diablo decretó para tu vida se va. Se rompe en la cadena ahora. Oh, gloria a Dios. Ay, papito lindo, mi alma adora a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Se va, se va, se va todo decreto del diablo ahora. Se rompe en la cadena. Leva seta cae. Lucha, leva senda. Ay, sábado, la copa cae. Ay, Espíritu Santo, mi alma adora a tu nombre. Oh, gloria a Dios. Guerrero, yo siento que Dios viene rompiendo algo ahora. Ahí se ama. Oh, gloria a Dios. Alguien que se le ponga atrás a él, por favor. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a tu nombre, Dios de gloria. Padre, en el nombre de Jesús. Siento que hoy se rompe algo, Eva. Espíritu Santo, mi alma adora a tu nombre. Húchale, vacay. Anda, Dios mío, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios rompiendo. Mi alma adora. Húchale, vacay. Oh, ahí está el poder de Dios. Se va a caer. Húchale, vacay. Anda, Dios mío, Padre. Mi alma adora a tu nombre. Oh, gloria a Dios. Ahí está el poder de Dios. Se quema. Oh, anda, Dios mío, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Ay, Dios mío, Padre. Yo no sé, pero hay una sanidad. Hay una sanidad interior. Ay, 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 ay. Oh, gloria a Dios. Se rompe, se rompe, se rompe. Se rompe, se rompe, se rompe. Se rompe ahora, se rompe ahora. Ay, Sarabacay. De tabaco. Un palenso. Ay, papá, se rompe ahora, se rompe ahora. Se rompe ahora, se rompe ahora. Ay, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Se rompe, se rompe, se rompe. Sin una noche de tu gloria. Sin una noche de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Sin una noche de tu gloria, Señor. Sin una noche de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Ante tu gloria. Demonios caen. Huye la muerte. Ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria. Demonios caen. Huye la muerte. Ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Ante tu gloria. Ante tu gloria. Jesús. Inúndanos de tu gloria. Alguien que grite aleluya. Hay aquí el cielo. Tu alma adora a Jesús. Aquí el cielo. Gracias Espíritu Santo. Inúndanos de tu gloria. Yo quiero que usted señale a alguien. Y le diga Dios quiere hacer algo contigo. Dígase lo serio y con autoridad. Dios quiere hacer algo contigo. Mi alma adora a Dios. Wow. Yo van a escuchar esto. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a tu nombre Dios de gloria. Wow. Amado cuando estábamos en el monte. Mi alma adora a Dios. Me cansé de adorar a Dios. Y de orar ante su presencia. Escucha bien. Mi alma. Gloria a Dios. Aleluya. Wow. Mi alma te adora. Espíritu Santo de Dios. Mi alma te bendice. Gloria a Dios. Repítale a alguien algo Dios quiere hacer contigo. Mi alma adora a Dios. Repítaselo serio con autoridad por favor. Algo Dios quiere hacer contigo. Mi alma adora a Dios. Ahora inicia una nueva temporada. Gloria a Dios. Pero hay gente que no van a iniciar esta temporada como iniciaron anterior. Mi alma adora a tu nombre. Ay Dios mío Padre. Porque hay gente a la cual Dios la levanta. Hoy mi alma adora a Dios. Hay gente a la cual Dios la pone en alto. Hoy mi alma adora. Anda Dios mío Padre. Gloria a Dios. Hay gente aquí que el diablo se burló de ellos por muchos años. Mi alma adora. Anda Dios mío Padre. Vengo a decirte. Alabado sea Dios. Aleluya que como pasó como aquel paralítico del estanque de Betesda. Así va a pasar contigo. Dile a alguien mi alma adora a Dios. Llegó a tu turno mi alma adora. Anda Dios mío. Alguien que doy a Dios por favor. Alguien que grite conmigo. Llegó a tu turno mi alma adora. Anda Dios mío Padre. Alguien que se lo diga con autoridad. Llegó a tu turno mi alma adora. Porque viene un huevo despertar. Alabado sea Dios. Para alguien en esta casa. Anda Dios mío Padre. O gloria a tu nombre Espíritu Santo de Dios. Ay Dios mío. Espíritu de Dios. Anda Dios de gloria. Anda Espíritu Santo de Dios. Ay Espíritu Santo mi alma adora a Dios. Alguien que grite gloria conmigo por favor. Anda Dios mío. Ay Dios mío Padre. Viene un huevo despertar. Ay. Viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, viene un huevo despertar. Ay Dios mío. Alguien que abra la boca por favor. Wow. Ay. Ay papá. Mi alma adora a Dios. Oh gloria a tu nombre. Ay papito lindo mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Oh que adoramos Jesús. Ay. ¿Sabes por qué iglesia? Viene un huevo despertar. Porque en el 2020 hubieron gente que estaban durmiendo. Ay papito lindo. Oh gloria a Dios. Yo vengo a decirte que esta hora es tiempo de despertar. Ay papá. Oh gloria a Dios. Aleluya. Porque es verdad que el diablo se levantó. Alabado sea Dios. Pero hubiera gente que no lo resistieron. Alabado sea Dios. Anda Dios mío. Hay gente que hoy se van a levantar. Porque viene un huevo despertar. Leí en Istama. Ustaleva Senda. Anda Dios mío. Padre. Espíritu Santo de Dios. Oh Dios mío. Espíritu Santo. Alguien que levante su mano y crea esta palabra. Viene un huevo despertar. Wow. Ay papito lindo. Oh gloria a Dios. Y no estoy hablando de prosperidad. Ni de que Dios te va a bendecir. En una nueva temporada que entra. Te estoy diciendo que viene un nuevo despertar. Escucha bien. Mi alma adora a Dios. Anda Dios mío. Porque lo que muchos no vieron en el 2020. Por falta de discernimiento. Alabado sea Dios. Aleluya. Se aproxima una nueva temporada. Donde muchos van a aprender a ver con los ojos espirituales. Con los ojos de Dios. Alabado sea Dios. Y su tribulación. Aleluya. Se va a convertir. Alabado sea Dios. Un cada vez y más excelente y eterno. Beso de gloria. Alguien que alabe a Dios. Por favor. Anda Dios mío. Padre. Espíritu Santo de Dios. Wow. Escucha esto. Cuando estaba en el monte varón. Estaba adorando a Dios. Estaba orando. Escucha esto. Y no sentí su presencia ni su visitación. Y le dije. Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Sabá cae. Mi alma adora a Dios. No sentí su llenura. Mi alma adora a Dios. Espíritu Santo. Aleluya. Yo sabía que al subir a aquel lugar. Algo el Señor me iba a enseñar. Alabado sea Dios. Oh gloria a Dios. Y cuando venía descendiendo. Alabado sea Dios. Le preguntaba Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo no te sentí. No sentí tu corriente. No sentí tu fuego. Alabado sea Dios. Pero cuando llegué a la casa del pastor Scarlyn. Alabado sea Dios. Aleluya. Que me iba a montar en el motor. El varón me dijo. Espérate que tú no te vas. Ay papá. Alabado sea Dios. Antes de tú irte. Tú tienes que orar conmigo. Mi alma adora a Dios. Tú tienes que orar en esta casa. Alabado sea Dios. Amado. Y cuando empecé a orar. En la casa del pastor. Alabado sea Dios. Aleluya. Que descendió una presencia sobrenatural. En aquella casa. De manera que nos llenó. Aleluya. De una manera sobrenatural. El Espíritu Santo visitó aquella casa. Y sabe qué pasó. Que cuando terminé de orar. Que la presencia de Dios descendió. Le dije Señor. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no te sentí en el monte? Y el Señor ministró mi vida. Y me dijo. Lo que pasa. Que lo que yo te entrego. En el secreto. Alabado sea Dios. Es para que lo hicieran en público. No del secreto. Alabado sea Dios. Anda Dios mío. Padre. Alguien tiene que entender en esto. Por favor. En este día. Hay gente que tiene que entrar. Al secreto de Dios. Amá. Ay Dios mío. Padre. Dios mío. Padre. Anda Dios mío. Hay gente que tiene que entrar. En el secreto de Dios. Para que Dios lo visite en público. Ay. Alguien tiene que adorar a Dios. Por favor. ¡Oh! Ay papito lindo. Oh gloria a Dios. Lo que pasa. Lo que yo te doy en el secreto. No es para que lo hicieras en el secreto. Es para que lo hicieras en público. Ay papá. Oh gloria a Dios. A su nombre. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque a través de ti. Aleluya. Yo voy a romper cadenas. Alabado sea Dios. Anda Dios mío. A través de ti. Yo le voy a hablar a multitudes. A través de ti. Iglesia. Escucha bien. Yo le voy a hablar al caído. Le voy a hablar. Alabado sea Dios. Aquel que no tiene esperanza. Escucha bien. Le voy a hablar a aquel. Que está a punto de quitarse la vida. Mi armador. Adiós. Anda Dios mío. Y en el monte. Tú no le vas a hablar a nadie. Aleluya. Búscame en el secreto. Porque te voy a visitar en público. Mi armador. Adiós. Alguien que levante su mano. Y adore a Dios. Por favor. Anda Dios mío. Padre. Espíritu Santo de Dios. Ay Espíritu de Dios. Aquí hay gente que se preparan. Aquí hay gente que se preparan. Porque Dios lo va a visitar. Mi armador. A tu nombre Dios de gloria. Ay papito lindo. Ay. Ay papito lindo. Mi armador. Adiós. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh gloria a Dios. Ay Espíritu Santo. Gloria al Señor. Agarra a alguien por favor. Y dígale. Vamos para el secreto de Dios. Dígale a alguien. Vamos para el secreto de Dios. Mi armador. Adiós. Dígale a alguien. Vamos para el secreto de Dios. Mi armador. Agarra a Dios. Porque Dios no quiere recompensar en público. Ay papá. Oh gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Aleluya. Pastor. Escucha esto. Aleluya. Cuando no hay intimidad. No hay recompensa. Ay papá. Hay alguien aquí por favor. Oh gloria a Dios. Alguien que levante su mano conmigo por favor. Alguien que entienda esto por favor. Alabado sea Dios. Cuando no hay intimidad. No hay recompensa. No hay sama. Ay Espíritu Santo de Dios. Dios mío Padre. Mi armador a tu nombre en esta hora. Ay papito lindo. Mi armador a Dios. Oh gloria a tu nombre. Vengo a hablar de una iglesia. Que se va a meter en la intimidad. Que se va a meter en el secreto. Mi armador a Dios. Pero estoy hablando con gente que anhelan su recompensa. Mi armador a Dios. Anda Dios mío Padre. Espíritu Santo de Dios. Vengo a hablarle a una tribu de Leví. Ay sama. Anda Dios mío Padre. De esta. Lupa senda que hay. Espíritu Santo de Dios. Oh gloria a Dios. Ay Espíritu Santo. Necesito. Necesito intimidad. Porque lo quiero visitar en público. Le instama. Ay Espíritu de Dios. Mi armador a Dios. Anda Dios mío Padre. Necesito secretos. Mi armadora. Porque me quiero manifestar. Ay papá. Anda Dios mío. Oh gloria a Dios. Anda Dios eterno. Alguien tiene que entender. Que va a entrar en una locura sobrenatural. Alguien tiene que entender que va a entrar. A un nivel sobrenatural. Anda Dios mío Padre. Porque fue verdad que Dios te usó. Fue verdad que Dios te visitó. Alabado sea Dios. Anda Dios mío. Pero vamos de gloria en gloria. Vamos de triunfo en triunfo. Alabado sea Dios. Anda Dios mío Padre. Y la gloria postrera. La gloria postrera. La gloria postrera. La gloria postrera. Será mayor que la primera. Mi armadora. Alguien que adora a Dios. Wow. Ay papá. Ay papá. Uta y sandaca. Le va a senda. Cumanaca. Ay papito lindo. Mi armadora es tu nombre. Oh gloria a tu nombre. Dios de gloria. Gracias Espíritu Santo. Yo siento el poder de Dios. Anda Dios mío. Espíritu Santo de Dios. Yo siento como hay cadenas que se rompen. El armador a Dios. Anda Dios mío Padre. Ay Espíritu Santo. Mi armador a tu nombre. Oh gloria a Dios. Anda Dios mío. Padre Dios de gloria. Aquí hay gente. Mi armadora a Dios. Oh gloria al Señor. Que en los próximos días. Van a tener un encuentro con el Señor. Ay papá. Oh gloria a Dios. Porque me han dicho al Señor en el secreto. Yo quiero que tú me visites. Alabado sea Dios. Anda Dios mío. En el secreto Dios te escuchó. Ay Dios mío. Usted dice en esta hora. Voy para tu casa. Te voy a visitar. Alabado sea Dios. Conmigo te vas a encontrar. Wow. Oh gloria a Dios. Ay papito lindo. Porque hay gente que quiere en doble porción. Pero no quiere en intimidad. Tampoco quiere en persistencia a su nombre. Oh gloria a Dios. Tampoco quiere en someterse a la obediencia. Oh gloria a Dios. Sin estas tres cualidades. Y sin estos tres puntos. Mi armador a Dios. Oh gloria al Señor. La doble porción no va a caer. Ay papá. Oh gloria a Dios. Ay Espíritu Santo. La recompensa. No la vamos a ver. Alguien tiene que entender esto. Por favor. Anda Dios mío. Necesitamos un sometimiento. Alabado sea Dios. Necesitamos una obediencia. Alabado sea Dios. Necesitamos. Buscarlo en el secreto. Para que él nos pueda visitar. Alguien que alaba a Dios. Por favor. Y le suelta ese aplauso al Rey de Reyes. Y Señor de señores. Alguien que grite conmigo. Por favor. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos. Alguien que lo grite con autoridad. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Oh gloria a tu nombre.